Esto es el principio del fin, algo que nunca debería de haber comenzado ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿Estáis preparados? ¡Sí! Llevaremos esto hasta el límite, Apocalipsis Now ha comenzado Es el lado oscuro hermanos, Asturias está en el cuadro Haciendo temblar las paredes a vuestros lados ¿Qué? ¡Levantad las manos! ¡Qué! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Levantad las manos! Hagamos entre todos que esto sea un puto espectáculo El lado oscuro es el oráculo y vosotros el futuro, os lo juro Ya no habrá muros que detengan a estas olas La tempestad aflora cerca de estas costas ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Cómo! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ahora! 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 Apocalipsis, destino sin viva, aún en crisis Mis letras actúan en tu cadena como trispis Óperas, palabras de cólera, apunta esta mierda en tu cuaderno de mitácora ¡Ahora! Apocalipsis, destino sin viva, aún en crisis Mis letras actúan en tu cadena como trispis Óperas, palabras de cólera, apunta esta mierda en tu cuaderno de mitácora ¡Ahora! ¡Prépárense para el apocalipsis! Acabaron días tristes, ahora vuelven días felices O quizás queréis más guerra, os gustan las gigatrices Búscate las explosiones, tal vez hay los localices Dios dice, Dios mío, y no me precipito a pesar de estar al borde de ese precipicio Yo te desquicio, para ti soy un vicio Pues espera a que pasen todas mis letras a limpio Se torna en situaciones fáciles y difíciles Con mis ines de palabras dispararé No pararé, no pararé, de frente miraré Y no resbalaré si algún día estoy en la punta Si escuchas esto o a través de mis ojos tú podrás ver Creando el apocalipsis, dejándolas caer Joder, yo no quiero volver loco al mundo Pero con apocalipsis abro el silencio profundo Apocalipsis, el fin de los finolis Vacío de bilis, ausencia de polis El mundo es un croquis Y por tanto, yonkis con sobredosis Eran reyes del asfalto Y unes a todo a largo plazo Señor, responder a mis saltos con honor Sin tirar la razón, sin perder el valor Solo con un corazón Esta vez ya no habrá actuación Que si mi espíritu no es puro Yo lo asumiré ante Dios Hielo perturbado con borrascas Mis ojos han notado la marca Relámpago rasca en la pampa Mis letras son la rampa Llegan hasta tu comarca Si antes no se gastan las suelas de mis pampas Jijón, responde plagas, zombies y algas Debate sin charlas, bellas nalgas Diablos con sana Responderos Venimos fumados, así es que espumaron Los aditos al Jijón, pegan como cámaros Enfréntate, dispara, me castigaré Será tu mundo, encontraré El momento de arrancar tu último aliento Porque nació el silencio Un dolor tan profundo es el rumbo Un huracán que empezó siendo viento Ya jamás soñarás con lágrimas Me abrirás Tu corazón para escribir mis páginas Estrías Anunciarán paso firme hacia la guerra Sentirás Como nunca el clamor y el dolor de las batallas Dime vida, ¿quién diría? ¿Quién llegaría? La armonía Hoy es mi día Contraría en esta tierra mi energía ¿Quién es el cielo? La meta de estos ángeles Dándole nombre a tu destino Apocalipsis tu enemigo Sin pena ni gloria Una estrella vaticina la victoria Un alma cándida y por dentro un homicida Ya sentirás en ti subir la adrenalina Luego tu corazón se para Y tu mirada se suicida Apocalipsis, destino sin fibra Aún en crisis Mis letras actúan en tu cabela Como tú y he visto Ópera Palabras de cólera Apunta a esta mierda En tu cuaderno de bitácora Ahora Apocalipsis, destino sin fibra Aún en crisis Mis letras actúan en tu cabela Como tú y he visto Ópera Palabras de cólera Apunta a esta mierda En tu cuaderno de bitácora Ahora Primero aprendimos a escribir Luego aprendimos a hacer Eses y calutos Con botellas y hachín Apocalipsis Palabras de cólera En cielo gris Igual a riff Igual a ti Impacto en mi Opera Este es el fin de los días La gente ha vendido su alma Ha cambiado a marcha Y por armarse Ya nadie descansa Sin trampas Mi gente siempre sana y salva A dar vuelta atrás Jamás el fuego se rindió ante el agua ¿Con quién me crees que hablas? A todo gas Obrecraft No naufragan Vagan por parques y plazas Auroras negras Tratan de oscurecer A los que Se Creen Brillan al amanecer Por parques Hacer simples con letras Como un vaso Soltar cuerda Y tirar hasta manos Quemarse Me avisaste De momento Yo te diré la hora Ahora 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 Destructivo Sonido adictivo En tu oído en pitido El niño inocente En todo lo que se ha convertido Solo he sido uno más Que no ha fingido Me he inhibido Al aprender Calificativo Y has oído Busca un sentimiento sensato No un arrebato No sé karate Pero si caes tromato ¿En qué formato? Me daré cuenta del dato Siete vidas como un gato Con el culo sentado en el sindicato Recibí como doctrina Las cofina Una lámina mecina Y de cinta Mi hemoglobina Cartulina Sienas de nicotina Mi retina cansada De la rutina Busca en cada calada Sus vitaminas Y tú cofinas Ciertamente contaminas Intentas llegar Primero y cuando caminas Batinas Grabas tu propio agujero Solo te mueve el dinero No tienes expectativas El izquierdo Es un lleno Bocalipsis Destino sin fibra Aún en crisis Mis letras actúan en tu cadena Como tú y es Óperas Palabras de cólera Apunta a esta mierda A tu cuaderno de mitáfora Ahora Bocalipsis Destino sin fibra Aún en crisis Mis letras actúan en tu cadena Como tú y es Óperas Palabras de cólera Apunta a esta mierda A tu cuaderno de mitáfora Ahora ¿Cuándo? Ahora ¿Cómo? Ahora Venga Ahora 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 ¿Cuándo? Ahora ¿Cómo? Ahora Venga Ahora 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 Bocalipsis Destino sin fibra Aún en crisis Mis letras actúan en tu cadena Como tú y es Óperas Palabras de cólera Apunta a esta mierda A tu cuaderno de mitáfora Ahora A tu cuaderno de mitáfora